Sal, 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 sal Y esto va por los juguerones de cucuracaniza allá ¡Rico! Hace tiempo que en el barrio hay que comentar a los vecinos En el barrio hay que comentar a los vecinos que donde viven En el barrio en que yo vivo, un barrio viejito de emoción Ahí en el barrio hay un señor del corazón y cual de la causa En el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio Sal, 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 sal ¡Azúcar! Por donde la soprevido, a un lado que hay casinito